Desde el 5 de diciembre que la familia Hernández no sabe nada de Laura Hernández Martínez de 38 años y su hija Victoria Saray Vázquez Hernández de 5 años de edad. Temen por su seguridad y es que su pareja de nombre Moisés López Díaz la tenía amenazada desde que se separó de él. Pues él amenazaba a mi hermana, le decía que la iba a matar y todo eso, entonces ahorita ya tiene un mes que desapareció. Ella unos días se quedaba con mi hermana la mayor, unos días conmigo, el día llegó el 5 de diciembre que nos tocaba un apoyo, yo la vi por última vez, yo hablé con ella, le dije que iba a ir a la casa y me dijo que sí, de ahí ya para acá ya no la volvimos a ver, o sea era cosa de que pues sí tenía que andar con mucho cuidado por este hombre porque la amenazaba, la iba y la buscaba. Y es que según cuenta Socorro, los problemas de su hermana comenzaron desde que Moisés López Díaz la empezó a golpear. Al querer separarse de él por esta causa, la privó de su libertad dos largos meses. Fue en un descuido de este hombre que Laura escapó y presentó una denuncia por las golpizas que recibía. Se fue a vivir a casa de sus hermanas, pero llegó un momento que no pudo esconderse más por necesidad. Ella se sentía mal y pues cada rato lloraba y nos decía, oye, Marta, ¿qué hago? Pero pues también yo tengo que trabajar por la niña. Entonces yo le dije, bueno, pues ahora sí nosotros vamos a estar atrás de ti, pero pues siempre y cuando también no te alejes demasiado. Fue el 5 de diciembre que Laura desapareció por completo. Por los antecedentes del hombre que vivió con ella nueve meses, su familia supone que él la tiene. Sin embargo, de Moisés López Díaz tampoco se sabe nada. Pues yo tengo entendido que lavaba autos y ya fuimos a preguntar ahí y no nos dan razón de él. Entonces él por completo también se desapareció. O sea, mi hermana ya no aparece y ese hombre también desapareció. Entonces la verdad apenas nosotros marcamos a un número de teléfono que ella tenía, que se lo quitó el que era su pareja, y nos contestó y nos dijo que no, que sí estaba, pero que no nos las podía pasar. La familia Hernández ya acudió a las autoridades para que los ayuden a dar con el paradero de Laura Hernández y su hija Victoria Zaraí. Están en riesgo, pues Moisés López Díaz es una persona violenta y suponen que las tiene privadas de su libertad y amenazadas. La familia tuvo que pasar las fiestas navideñas sin saber nada de ellas y están sumamente preocupados, así que suplican a las autoridades ayuda. Muy difícil es, estoy muy preocupada, muy preocupada por ella y lo único que le pido a Dios es que la cuide mucho a ella y a mi sobrina. Y si este hombre la tiene, que se tiente el corazón, porque él también tiene hijos, tiene tres niños pequeños y que piensa aunque sean ellos, que les está haciendo un daño a esta familia que está muy preocupada. Para quien corresponda, Sandra Ortiz.